Había llegado un pastor reciente a una comunidad cristiana y él estaba a cargo de una iglesia y en aquella comunidad también había un sacerdote. El pastor nuevo que había llegado a parecer había traído más innovación, era un pastor más atento hacia la comunidad, era un pastor carismático y rápidamente se ganaba la amistad de las personas. Y no tardó al poco tiempo cuando el sacerdote se dio cuenta de que estaba perdiendo membresía y cuando el sacerdote miró que ya no llegaba casi gente a las misas, el sacerdote se molestó y se enfureció y empezó a agarrarle un poco de resentimiento al pastor. Y ese resentimiento y ese odio fue acrecentándose, el pastor no había notado nada, el pastor no se daba cuenta de nada. Y un día el pastor estaba preparándose porque tenía muy pronto un programa especial y estaba pensando sobre el tema que iban a tocar en ese día especial y entonces el pastor decidió salir a caminar un poco para poder meditar. En base al ruido que había en las calles decidió ponerse unos taponcitos en los oídos para no escuchar nada de los ruidos que los disturbios de la calle para poder meditar, concentrarse, para poder pensar bien sobre lo que él tenía que hablar en ese día especial, en ese programa. Y justamente ese día también el sacerdote venía por la calle. No tardó mucho cuando en la misma calle, por el mismo lado de la banqueta se encontraron los dos y ahora el sacerdote que tenía al pastor casi cara a cara, recordó que el pastor le había estado quitando a los conversos. Y entonces el sacerdote no perdió tiempo cuando el pastor venía cruzando justamente al lado de él, el sacerdote cruza y entonces el sacerdote aprovecha y se acerca lo más que puede y le dice adiós hijo del diablo. Y entonces el pastor le dice adiós padre y entonces cuando terminaron de cruzar el padre quedó enfurecido porque le dijo yo le dije adiós hijo del diablo y él me dice adiós padre que está diciendo decir que yo soy, que yo soy su padre. Y enfurecido el sacerdote dijo este, por eso lo odio, por eso lo detesto. Y el pastor siguió caminando y en la meditación que él iba de repente hizo una pausa y dijo, se quitó los tapones de los oídos y en sí reaccionó y dijo, creo que el padre trataba de decirme algo. El pastor no se dio cuenta de lo que estaba pasando pero el sacerdote quedó enfurecido y al meditar en eso no cabe duda que a veces el diablo le molesta cuando los hijos de Dios o cuando nosotros le estamos quedando o quitando terreno. Ese es el coraje de él, la preocupación del diablo. Miren hermanos, en esta tarde estamos contentos de estar por segunda vez con ustedes y no sé el tiempo que tengamos aquí pero vamos a iniciar en esta tarde y me gustaría antes que inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor y misericordia. En esta tarde al abrir tu palabra queremos obtener tu bendición, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable en esta tarde. Y al presentar este tema, Señor, pedimos que el sea el que nos ilumine, podamos comprender la verdad que tú tienes para nosotros y en esta tarde podamos conocer quizás algunas cosas que a este momento todavía desconocemos. Nos ponemos en tus manos, querido Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Me hubiera gustado que hubieran estado todos, pero al parecer hay hermanos que están fuera. Mira, esperemos que Dios los acompañe y los cuide en donde ellos se encuentren en este momento. Y miren, no sé si logran ver bien la pantalla, se alcanza a distinguir, la luz les estorba, no sé, si se alcanza a mirar bien. Estamos en unos tiempos donde actualmente hay una gran discusión respecto a lo espiritual con la verdad. Y ustedes se van a dar cuenta que hay un sinfín de iglesias diciendo que ellos tienen la verdad, que ellos hablan la verdad, que ellos son los únicos que poseen la verdad. Y también nosotros predicamos que tenemos que, que también tenemos la verdad. Entonces hay un sinfín de iglesias que están duro y duro que nosotros sí tenemos la verdad y que nosotros tenemos la verdad y la verdad y la verdad. Pero en esta tarde hermanos nos vamos a dar en cuenta en verdad que es tener la verdad y en verdad que es la verdad. Porque muchas veces creemos que la verdad son ciertas cosas que nosotros creemos o guardamos y nosotros catalogamos como que eso es la verdad. Pero la verdad hermanos va más allá de lo que nosotros entendemos o creemos que es verdad. Y miren, en base a eso se han originado dos, se le han denominado a la verdad en dos formas, verdad absoluta y verdad relativa. Así se le conoce actualmente, han hecho una diferencia. Y la verdad relativa, dicen que la verdad relativa, la definición, es sobre aquello que puede obtener o sufrir alguna alteración. Por ejemplo, yo les puedo decir que la pantalla yo la tengo a mi mano derecha. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, pero ustedes en verdad creen que la pantalla está a mano derecha. No, para ustedes está a donde? En mano izquierda. La verdad tiene cambios y es en base a las perspectivas que lo toma cada persona. Es por eso que muchas iglesias han tomado algunos pasajes de la Biblia y los han aplicado y los han traducido en base a lo que ellos creen. Y como ellos creen eso, ellos piensan que eso es la verdad y le hacen creer eso a la demás gente. La verdad relativa sufre cambios. Por ejemplo, para mí este es azul marino, para algunos esto no es un azul marino, para otros será otro tipo de azul. En fin, cada quien ve las cosas de acuerdo a su perspectiva. La verdad relativa sufre cambios, sufre alteraciones, no es estable. Y hermanos, la verdad absoluta es aquella que no sufre cambios ni alteraciones, ni con el tiempo, ni con el clima, ni con la estación de cada año. Por ejemplo, el sol es caliente y no importa el tiempo del año ni el lugar, el sol es absoluto. No sufre cambios, no sufre alteraciones, la verdad absoluta no sufre alteraciones. Y dentro de la verdad absoluta, hermanos, se encuentra lo que es Dios. Dios no sufre cambios, Dios no sufre alteraciones. Y miren, el peligro es que muchos han dicho que la verdad espiritual es relativa y tiene cambios. Y la gente y muchos pastores han distorsionado la verdad que enseña la Biblia, la han transformado a lo que ellos creen y a lo que ellos piensan. Pero miren, la verdad va más allá de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, miren, si yo les preguntara, ¿la iglesia adventista tiene la verdad? Amén. Ok, dicen que tiene la verdad. ¿Y cuál es la verdad de la iglesia adventista? Y muchos dirían, bueno, la verdad de la iglesia adventista es de que ellos creen que Jesús va a venir por segunda vez. ¿Creemos que Cristo viene por segunda vez? Amén. Es verdad. Pero a veces nosotros la definimos como que es la verdad máxima. O que el dar el diezmo, la iglesia adventista predica la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Oh, la verdad es que debemos de devolver el diezmo. O que debemos de guardar el sábado. Y a veces aquellos puntos que nosotros guardamos, creemos que eso es el todo de la verdad. Pero en esta tarde, hermanos, les quiero mostrar que aquello que nosotros creemos que es la verdad, no es la verdad en sí completa, sino que pertenece a algo que en verdad es la verdad. Y miren, por ejemplo, vamos a adentrarnos, miren. El libro de San Juan, en el capítulo dieciséis, verso trece, dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad. Ahora surge la pregunta, ¿qué es la verdad? Mire, Jeremías diez diez, hablando del Padre, dice, Masiová es el Dios verdadero, Dios es la verdad, y Él es Dios vivo, y Rey ¿qué? Y Rey eterno. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué es qué? ¿Qué es la verdad? Jeremías diez diez, dice que el Padre es ¿qué? Es la verdad. San Juan catorce, seis, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿y qué? Y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, sino ¿qué? Sino por mí. Primera de Juan, cinco, seis, dice, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué? Porque el Espíritu es verdad. San Juan, capítulo diecisiete, verso diecisiete, dice, Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra ¿qué? Porque tu palabra es verdad, y Salmos cien diecinueve, cien cincuenta y uno, dice, Cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son ¿qué? Y todos tus mandamientos son verdad. Ahora, esto se ha catalogado como cinco columnas de la verdad. Por ejemplo, miren, aquí, lástima que aquí lo tenemos, pero imagínense una mesa con cuatro patas. Encima la mesa está compuesta por cuatro patas y una tabla ¿qué? Encima, pero cuando nosotros nos referimos a ella, no decimos, tráete aquel mueble que tiene cuatro patas y una madera encima. ¿Verdad que no nos referimos así a ella? Nos referimos ¿cómo? Tráete ¿qué? Tráete la mesa, y sabemos que la mesa cuenta con cuatro ¿qué? Cuatro patas y una tabla encima, lo que es decir, una mesa. La verdad, hermanos, lo que es la verdad, son cinco columnas independientes, pero que en sí forman lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como la verdad, por ejemplo, miren, ahorita lo acabamos de leer. La primera columna es Dios, la segunda es Jesús, la tercera columna es el Espíritu Santo, la cuarta es la Palabra de Dios, la Santa Biblia, y la número cinco, hermanos, ¿son qué? Son los diez mandamientos. Ahora en sí, hermanos, ¿qué es la verdad? ¿La verdad es la segunda venida de Cristo Jesús? Amén. Pero esa no es la verdad en sí, pertenece a lo que nosotros conocemos como ¿qué? A lo que nosotros conocemos como verdad, que la verdad es ¿qué, hermanos? Es todo esto. Y miren, para que le quede más claro, vamos a seguir avanzando. Ustedes dirán, está confundido, dirán, el hermano este nos está hablando de regía, pero vamos a comprobarlo. Miren, vamos a analizar cada una de las columnas que forman la verdad. Por ejemplo, Dios Padre, ¿quién es Él? Es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es un Dios de amor, solo Dios merece la adoración, y Dios es el único que puede dar ¿qué? Que puede dar perdón. La segunda columna, ¿qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? Oh, Jesús es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Jesús es nuestro único mediador, Él es nuestro abogado, y Él es nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Hablando del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Él es omnipotente, nuevamente, es omnisciente y omnipresente. ¿Y qué más? Él vino para convencernos ¿de qué? De pecado. La palabra de Dios, la Santa Biblia, ¿qué es? Oh, la palabra de Dios nos santifica, nos ilumina, y a través de ella nosotros conocemos lo que es ¿qué? Nos guía a la verdad. Y número cinco, los mandamientos de Dios es una ley de amor a Dios y a quién? Y al prójimo. Ahora se dan cuenta, miren, este círculo está conformado por varios ¿qué? Bueno, si fuera una pizza le llamaríamos slice. Son cinco, ¿verdad? Estos cinco forman un ¿qué? Un círculo, y este círculo nosotros le llamamos ¿qué? La verdad, hermanos. La verdad es hijo, la verdad es padre, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad son los diez mandamientos, y la verdad es la Santa Biblia. Eso es lo que nosotros conocemos, la verdad, y por eso nosotros nos distinguimos, porque nosotros tenemos ¿qué, hermanos? Nosotros tenemos la verdad. En pocas palabras, nosotros tenemos al Dios Padre. Tenemos a Dios Padre. Nosotros tenemos a Dios Hijo. Tenemos a Dios Hijo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos los diez mandamientos. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos ¿qué, hermanos? Tenemos la verdad. Ahora, hay muchas religiones, hermanos, que pueden decir que tienen al Padre, que tienen al Hijo, que tienen al Espíritu Santo, que tienen la palabra de Dios, pero aquí hay un problema, porque ellos no aceptan ¿qué? No aceptan los diez mandamientos, y dicen que los diez mandamientos quedaron ¿qué? quedaron borrados. Que ya no sirven, que ya pasaron, que su valor, o que su, podríamos decir, que ellos ya no están vigentes. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes creen que una iglesia puede tener la verdad si le falta alguno de estos? Pero muchas iglesias dicen creer que tienen la verdad, pero en sí mismas no la tienen. Pero gracias a Dios que nosotros, la iglesia adventista, tenemos ¿qué, hermanos? Tenemos la verdad. Y esa es la verdad que a nosotros nos distingue, hermanos. No por predicar del sábado, no por decir que debemos devolver los diezmos, no. Eso está dentro de esta verdad. La verdad nos enseña esos principios. Pero hermanos, nosotros tenemos ¿qué, hermanos? La verdad. Y miren, por ejemplo, tenemos ¿cuántas creencias, hermanos? Tenemos desde la uno hasta la veintiocho. Por ejemplo, miren, la primera es, de las veintiocho creencias que tenemos, ¿cuál es la primera? Las Escrituras, la Palabra de Dios. Tenemos la Trinidad. Y la Trinidad, tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo, tenemos a Dios Espíritu Santo. Tenemos la creación, tenemos la naturaleza del hombre, tenemos el gran conflicto, tenemos la vida y muerte y resurrección de Cristo, tenemos la experiencia de la salvación, tenemos creciendo en Cristo, tenemos la iglesia, tenemos el remanente y su misión, tenemos la unidad en el cuerpo de Cristo, tenemos el bautismo, tenemos la cena del Señor, tenemos dones y ministerios espirituales, tenemos el don de profecía, tenemos la ley de Dios, tenemos el sábado, tenemos la mayordomía, tenemos la conducta cristiana, tenemos matrimonio, familia, ministerio de Cristo en el santuario, tenemos la segunda venida de Cristo, la muerte y resurrección, el milenio y el fin del pecado y la nueva tierra. Estas son las 28 creencias que nosotros nos distingue como qué, como adventista, pero si ustedes se dan cuenta dentro de las 28 creencias encontramos, qué hermanos, la verdad, quién está arriba, las escrituras, quién sigue, Dios Padre, quién sigue, Dios Hijo, quién sigue, Dios Espíritu Santo, quién sigue, la ley de Dios, estos cuatro puntos es en verdad lo que nosotros conocemos como verdad, ahora, qué pasa con los demás, lo demás sí es verdad, y por qué es verdad, porque estos son principios que están dentro de lo que nosotros conocemos como qué, esto hermano, esto, pertenece a estos cuatro, hasta cinco columnas que hemos estudiado, si tú te das cuenta, ninguna de estas creencias está fuera de la ley de Dios, ninguna de estas creencias está fuera de Dios Espíritu Santo, y ninguna de estas creencias está fuera de Dios Hijo, de Dios Padre, y ninguna de estas hermanos está fuera de las escrituras, todas estas están dentro de quién, de lo que nosotros conocemos como qué, de lo que nosotros conocemos con la verdad, esto, lo demás hermanos, es lo que la verdad nos enseña que nosotros debemos de hacer, y cómo debemos qué, vivir, yo no estoy diciendo que esto no vale, lo que estoy diciendo que esto está dentro de lo que nosotros conocemos como qué, como la verdad absoluta, miren, veintiocho creencias, este cuatro es la verdad, y la verdad que es, padre, la verdad quién es, la verdad quién es, la verdad quién es, la verdad quién es, y las veintiocho creencias están dentro de qué, de la verdad, y es por eso que nosotros hermanos tenemos la verdad, miren, San Juan capítulo verso ocho, verso treinta y dos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y entonces surge hermanos la pregunta, ¿es posible conocer la verdad y no ser libres? y luego vino otra pregunta capciosa y dice, todos los que conocen la verdad serán libres, ¿saben quién es él? ¿saben quién es él? es Satanás, el ángel caído, y este es un ejemplo bíblico hermanos, en respuesta a las dos preguntas, ¿todos los que conocen la verdad son libres? no, y todos los que van a conocer la verdad van a ser libres, la respuesta es no, y que ustedes dirán, bueno este hermano, ¿qué le está pasando? y aquí es un ejemplo bíblico, ¿saben por qué? miren, no se logra ver, pero son las cinco columnas de la verdad, miren, ¿Satanás conoció a Dios? ¿Satanás conoció al Padre? ¡Sí! ¿Satanás conoció a Jesús? ¡Sí! ¿Satanás conoció al Espíritu Santo? ¡Sí! ¿Satanás conoció a la Santa Biblia, la Palabra de Dios? ¡Sí! ¿Satanás conoció la ley de Dios? ¡Sí! ¿En esto qué es hermanos? ¿Cómo lo resumimos esto? La verdad, en pocas palabras, ¿Satanás conoció la verdad? ¡Sí! ¿Y entonces por qué Satanás no fue libre? Eso da respuesta a la pregunta que surgió hace rato, ¿todos los que conocen la verdad son libres? ¿O los que van a conocer la verdad en verdad van a ser libres? ¡No! La respuesta está aquí hermanos y miren dice la pregunta ¿Por qué Satanás que conoció todo no fue liberado? Miren el libro del Evangelio de San Juan capítulo 8 verso 44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre querés hacer dice él ha sido homicida desde el principio ¿y qué pasó? Y no ha permanecido ¿en qué hermanos? En la verdad Satanás conoce la verdad pero Satanás no es libre y no fue libre simplemente hermanos ¿por qué hermanos? porque no permaneció en la verdad una cosa es conocer la verdad y otra cosa es que permanecer en lo que nosotros conocemos como la verdad y miren hermanos hay muchos en la iglesia que no han sido libres porque no han permanecido en la verdad no es suficiente conocer a Dios en sí en la Trinidad resumiendo Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo no es suficiente conocer de ellos todo mundo lo conoce no es suficiente conocer la palabra de Dios la Santa Biblia tú la puedes leer tú puedes leer todo año bíblico y muchos han jactado de que se la saben al derecho y al revés pero de qué sirve saberla al derecho y al revés si no permaneces en la verdad de qué sirve que conozca los diez mandamientos si no estás sometido a ellos si no has permanecido en ellos conocer la verdad es importante y permanecer en la verdad es que es más importante porque solamente si permanecemos en la verdad podemos ser que hermanos podemos ser libres de qué nos libera la verdad hermanos de qué nos libera miren de las garras de Satanás del pecado de la enfermedad de los problemas de la depresión de la ansiedad de la duda del miedo del vacío del alma de la tristeza y de los vicios la verdad tiene poder la verdad tiene poder porque la verdad no es cualquier cosa las tres primeras columnas de la verdad en sí son todo porque en sí Dios es todo y nosotros creemos en el Dios triunio no la Trinidad y son las primeras tres columnas de la verdad y en pocas palabras hermanos Dios es todo Dios lo es todo y Dios tiene poder miren hace años atrás se estaba llevando una semana de evangelismo en el país de Colombia y el pastor había llegado ese sábado a la iglesia donde se iba a llevar a cabo la semana de oración y él empezó su semana empezó con el primer tema en la noche salieron a hacer invitaciones los hermanos como se acostumbra como acostumbramos a entregar algunos folletos el día domingo mientras él estaba iniciando el segundo sermón de esa semana en la parte de enfrente había como diez jóvenes todos tatuados rapados mal vestidos pero destacaba uno de ellos y el parecer se veía como que era el líder del grupo estaba sentado en la primera banca y como en son de burla estaba con los pies sobre la banca acostado el pastor lo observó el pastor le puso atención pero esa noche el pastor no dijo nada a la siguiente noche el pastor volvió a empezar el grupo llegó y nuevamente aquel joven retando llegó se sentó en la parte de enfrente y nuevamente él se sacó los zapatos subió los pies sobre la banca y en forma de burlas aparentemente estaba escuchando el predicador el pastor nuevamente lo observó así es que al siguiente día el pastor pidió información sobre aquel muchacho no fue difícil encontrarla y le dijeron vive en aquella calle en aquella colonia le dijeron pastor no le recomendamos que vaya porque es una colonia donde es imposible que salga usted con lo que entre dice es una colonia se conoce como muy peligrosa mucho pandilla y el pastor dijo no importa yo voy a verlo y pidió información le dijeron donde vivía al siguiente día él estaba pastor estaba en esa colonia buscando aquel joven miró a un grupo de muchachos y preguntó por él por el hombre le dijeron oh si él vive en aquella en aquella chocita que está ahí de cartón casi porque él vive ahí y él empezó a pedir información referente a él y le dijeron que si él vivía con familiares ahí ellos le dijeron no su papá y su mamá lo abandonaron al nacer dice él no tiene nadie al siguiente día volvió para buscarlo trató de llegar lo más temprano que pudiera y así lo hizo llegó temprano llegó aquella choza tocó y salió aquel joven y el joven le dijo oh si usted el predicador dice Siris ayer me dijeron que anduvo por aquí y que tiene ganas de conocerme dice pase pase ojalá le guste el lugar y si no quiere pasar yo lo entiendo porque aquí en este lugar donde yo vivo nadie como usted le gustaría entrar el pastor entró y miró el lugar muy humilde el joven dormía en el piso miro muchos roedores andando por el lugar un lugar prácticamente no en condiciones aptas para vivir y entonces el pastor le dijo sabes que te he estado atento en estos días y me he estado dando cuenta de que tú estás llegando a la iglesia y que gusto me da saber que te interesa escuchar a Dios y aquí estoy dice contigo me gustaría conocerte más me gustaría que nos tratáramos y el joven le dijo sabe que pastor dice yo no tengo ningún interés en tratar con usted si usted tenía ganas de saber donde vivía dice ahora ya lo sabe dice y si me disculpa dice le pido que se retire el joven fue muy cortante y el pastor se retiró y al siguiente día el pastor volvió a llegar pero ahora llegó pasó a comprar un plato de comida y se lo llevó y tocó y le dijo de repente alguien contestó allá adentro quien es y dice soy el pastor he venido a saludarte dice que quiere estoy ocupado y entonces el pastor le dijo sabes que solo quiero que venga su momento traigo algo para ti yo sé que te va a gustar solamente ven y recibelo y yo me voy el joven salió el pastor le dio aquello que llevaba el joven lo recibió y le cerró la puerta al siguiente día el pastor estuvo nuevamente ahí con otro plato de comida ahora con un poco de ropa unos zapatos y el joven esta vez le dijo que quiere conmigo que necesita porque me molesta tanto de una vez pase de una vez resolvamos esto dígame en si que espera de mi y el pastor entró y le dijo sabes que dice yo no he venido a buscarte porque espero algo de ti simplemente si vengo a buscarte es porque me interesas porque quiero ser tu amigo porque quiero ayudarte en ese momento el joven los ojos se le empezaron a quedar un poco rojos empezó a salir lágrimas de los ojos y le dijo pastor yo nunca había visto alguien como usted que se interesara en mi como es posible que hay gente a la cual yo le pueda importar si mi padre y mi madre me despreciaron como es posible que alguien como usted pueda interesarse en mi y entonces el pastor le dijo sabes que te equivocas porque no solamente yo estoy interesado en ti sino que hay otra persona que te ama aún más de lo que yo te puedo amar y es Jesús y cuando el hombre escuchó el joven escuchó que dijo es Jesús el hombre le dijo como Jesús puede amarme miren la situación que estoy mis padres me abandonaron el permitió que yo naciera yo no pedí nacer mis padres me abandonaron y ahora usted viene a decirme que Jesús me ama cuantos años han pasado y donde está Jesús cuantas veces Jesús me ha venido a visitar es usted la única persona que me ha venido a visitar para aceptarme tal cual cual soy ha venido gente a buscarme pero es la policía porque quiere arrestarme pero donde está Dios porque dice usted que Dios me ama si tanto tiempo que ha pasado y hasta ahora no he recibido nada de el pastor le dijo sabes que te espero hoy en la tarde en la iglesia y el joven le dijo sabe que cuando usted quiera es bienvenido aquí pero yo ir a la iglesia creo que ya no porque porque interesarme en alguien que no se interesa por mí el pastor en aquella noche empezó a predicar miraba para ambos lados para ver si llegaba aquella persona aquella noche no llegó llegó el viernes y mientras el pastor se preparaba para dar uno de los últimos temas de repente vio que allá en la puerta viene entrando aquel joven con la ropa con los zapatos que le había dado parece ahora diferente y al terminar el pastor hizo un llamado y dijo sabes que hay alguien que los ama que nos ama a todos hay alguien que se interesa por ti y por mí y de su nombre es Jesús y Jesús es el padre de los huérfanos y es el padre de los abandonados Jesús es el amigo de los despreciados de los desechados y lo único que él quiere es brindarte su amistad lo único que él quiere es ser tu amigo y lo único que él pide es que le des una oportunidad con lágrimas en los ojos el joven se levantó pasó al frente decidió entregar su vida a Jesús y dice la palabra de Dios que cuando conozcas la verdad la verdad os hará que la verdad os hará libres él era un era muy joven entregó su vida a Dios y él tuvo las ganas de superarse entró a estudiar aunque ya era poco tarde entró a estudiar sacó los básicos posteriormente se fue a estudiar la universidad y ahora actualmente él es un pastor en Colombia que está trabajando con las pandillas para mostrarles a Dios a Jesús el amigo el padre de los abandonados el padre de los huérfanos y el amigo de los despreciados porque Cristo está que la verdad os hará libres y ahora yo te pregunto en esta tarde al terminar ya no sé por lo que estés pasando no sé qué tipo de problemas tengas no sé si estás enfermo o estás en depresión la depresión te consume la ansiedad no sé si el miedo te abate cada día no sé si el vacío del alma la tristeza o algún vicio que tienes por ahí o alguna necesidad quizás no tienes trabajo familiar enfermo problemas de cualquier ámbito yo no sé qué necesidad tú tienes pero algo que sí sé es que cuando nosotros conocemos la verdad la verdad nos libera y no importa cuál sea la necesidad la verdad nos libera y yo sé que en esta tarde al regresar a casa puedes irte libre de cualquier necesidad o problema que estés pasando si tú la mente confías en la verdad ¿sabes por qué la verdad? porque la verdad es Dios y para Dios no hay nada imposible y Dios todo lo puede hermanos que Dios nos bendiga que Dios nos colme de sus bendiciones recordemos que la verdad nos libera pero también no nos olvidemos que no es suficiente con conocer la verdad si no hay que permanecer en qué? permanecer en la verdad que Dios nos bendiga hermanos que Dios nos bendiga y nos bendiga